Caillaba pide autorización para vender su lancha. ¿Qué decidirá la justicia? Bueno, mirá, y acá está la prueba. Solicito manifiesto interés sobre bien mueble. ¿Qué pasa acá? Que quiere vender la lancha el hijo de Caillaba. Y tiene que pedir un permiso. Sí, claro, porque está secuestrada. Exacto, estaba ahí bajo la lupa de la justicia para ver... ¿Se acuerdan que la peritaron, que nos todos tuvimos con Cristian? Peritaron no solo la lancha, sino la camioneta blanca. También. Volvá en ámaro. Exacto. Bueno, Ernesto Tito González es el abogado del matrimonio. Sí. Raro, nunca habló, me parece. No, no, habló una sola vez. Creo que una vez. Una sola vez habló. Una sola vez y después no más. Y no quiso hablar más. Tendremos que buscarlo, tendremos que buscarlo. Yo le mando mensajes, pero evidentemente... Yo le mandé, a mí directamente ni siquiera contestó después de un tiempo. Antes sí, gracias, agradezco. En breve... Puede ser que dio una entrevista a un canal... Colegas. Está en la zona de Constitución. Sí, una sola vez habló. Una sola vez, sí. Una sola vez. Mirá, dice Ernesto Tito González, abogado de matrícula federal, tanto, obviamente, la casilla de MEC, como su homicidio. Claro, exactamente. Pero representa... Dice, en representación de la señora María Victoria Caillava, en el marco de los autos caratulados, Benítez Bernardino Antonio y otros, sobre averiguación de delito. Fíjate que sigue siendo averiguación de delito, ¿eh? Sí, sí, averiguación de delito, sí. Bueno, respetuosamente digo, en el marco de los presentes autos, se han realizado numerosos usanamientos y pericia sobre bienes muebles e inmuebles, perdón, siendo uno de ellos la embarcación Tecno 520, matrícula 068-319-Rey, con motor Yamaha 40 caballos de fuerza, propiedad de mi asistida María Victoria. Sí, teniendo en consideración que se han solicitado informes a diversas entidades respecto a la situación patrimonial. ¿Recuerdan esto, que era lo último que pidió la jueza? La jueza. La situación patrimonial de mis asistidos corresponde poner en su conocimiento que María Victoria es propietaria de la mencionada embarcación y desea venderla para cubrir gastos personales y de su familia. Esta circunstancia surge por encontrarse imposibilitada de concurrir a su trabajo y, por lo tanto, no cuenta con ingreso alguno de su detención el 21 de junio de 2021. Ahí hay un error, es mentiroso este escrito, porque ella no puede concurrir a su trabajo, porque la echaron como funcionaria. Era el único trabajo que tenía y la municipalidad de 9 de julio la echó, afuera le dijo. Pero pará, y la echan y no le pagan, algo le deben haber pagado. Y si no usó nada porque estaba detenida, algo no es plata. Hay que ver si es con causa. Es con causa, claro, con justa causa. Ahora le vamos a preguntar a los dos doctores amigos que nos acompañan. Justa causa, si todavía no está condenada ni nada, está sospechado. Bueno, eso también es cierto. Yo quiero saber si eso corresponde o no. Eso también es cierto. Espere, doctor. No se me delante, yo sé que quiere hablar. Pero pará, vamos a terminar el escrito. Siendo que la misma fue objeto de pericias y sin intervenciones de causar intromisiones en el curso de la investigación, solicito que informe vuestra señoría. Sigue ahí un poquito más abajo, a ver si podemos ir. Y le agradecemos a Ale Ledema que nos mandó el escrito. Me parece que termina acá. Dice, no, 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 dice, y o el Ministerio Público Fiscal, si posee el interés sobre dicho bien. Caso contrario, por no estar inhibida y por no existir embargos sobre la embarcación, se procederá a su venta. Claro, no hay embargo porque todavía no está el procesamiento. Pero posiblemente con el procesamiento venga un embargo sobre los bienes para cubrir cierta cantidad de dinero. Dicho esto, no sé si vamos al móvil o podemos saludar a Diego y a Leo. ¿Cómo le va, doctor? Bien, estimado, ¿cómo anda? Bien, usted se crea la vaina ya. Sí, el problema es que hay un incumplimiento. Ella no está yendo a trabajar, lo que tendría que haber hecho el abogado es según el convenio de trabajo, si tiene goza de una licencia sin goce de sueldo, debería solicitarla porque si no, ya por más que después no la condenen, tiene un incumplimiento de no ir a trabajar y ya es la misma falta. No, está bien, la echaron porque el transcurso de los días y haber no dado justificación al no cumplir con él. No, no, el despido es directamente cuando la imputan y cuando la detienen la sacaron del cargo. Bueno, a eso de esa manera no correspondería. Lo que correspondería es que pasados los días de inasistencia, ante la inasistencia, juntarle los días y ahí sí el despido por ese motivo. No por la causa porque no está condenada por el indubio pro reo. Pero es con causa o sin causa, porque Néstor dice que es una causa justificada, pero para mí la verdad, si no la condenaron... Si faltó de trabajar, no fue al trabajo y no lo justificó o no pidió una licencia, trabajo ante la inasistencia, te puede despedir, pero por ese motivo, por la inasistencia, no por la existencia de la causa. Bueno, por eso, pero como fue al principio, me parece yo... Pero es previo, es previo, la cesantía es previa. Claro, es previa. Si no hay un despido... Bueno, ahí tiene para pelear el día de mañana si es que recupera la libertad algún día, ¿no? Sí. Ah, la historia es que invocan... Depende cómo vaya la causa. ...que invocan en la cesantía. Exacto. El empleado público tenía, hasta la reglamentación de la ley base que pasó hoy, un esquema de estabilidad laboral que lo protegía ante ese tipo de despido. Exactamente. Bueno, a partir, habrá que ver qué es lo que pusieron. Claro, Diego. Coincidiendo, justamente, hay un sumario administrativo. En ese sumario administrativo tiene un proceso diferenciado. Y en ese sumario administrativo, con el proceso diferenciado, es como si fuera una cuestión administrativa interna que suple a lo que es el derecho laboral. Entonces, lo que van a hacer es, como si fuera un proceso penal, pero administrativo, donde ella va a ser indagada y demás cuestiones. Lo que se hace inmediatamente cuando una persona es detenida, lo que hace la parte de la administración es dejarlos inactivos. Por lo tanto, no va a cobrarle el sueldo, no va a cobrar absolutamente nada. El sumario administrativo lo va a juzgar e incluso si sale absuelta, también podrían despedirla en el sumario administrativo, porque es indubio prosoacidad en este caso. Entonces, en el sumario administrativo, el cual va a sufrir el que se termina. Y según el convenio. Es para posterior. Pero hablando de la lancha, ¿y dónde estaba la lancha? En la casa de Pérez y Caillaba. Y ahí tenemos a nuestro móvil, a Facundo Muñoz, trabajando allí. Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes. En vivo, en directo, contanos qué está pasando ahí. Hola, Pampa Lili, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, estamos en la casa de Pérez y Caillaba, ¿sí? Casa que en los últimos días ha tenido bastante movimiento, ¿sí? Casa que estaba clausurada, ¿sí? Con las fajas de clausura en cada uno de sus accesos, tanto puertas como ventanas y demás. Y en los últimos días la justicia dispuso que ya se vaya primero la custodia que tenían de la fuerza de gendarmería, que estaba aquí generalmente estacionada, y después que ya se pueda ingresar a la casa. ¿Qué pasó? Bueno, vino uno de los hijos de Caillaba, ingresó a este lugar y empezó a, bueno, a cargar algunas cosas, a llevarse algunas de las cosas de esta casa, tenemos entendido, para su otra propiedad, pero también porque necesitan plata. Eso es lo que nos dijo hoy uno de sus hijos cuando llegó a este lugar. Necesitan plata para pagarle a la defensa, ¿verdad? Fijate, mirá, acá estaban las fajas de clausura que estaban puestas en su frente, en la puerta principal, y también otras de las fajas que estaban en cada una de las ventanas. Ahora, cuando nosotros le preguntamos por qué necesitaban vender la lancha, qué era lo que iban a hacer con el dinero y demás, una lancha que arranca de los 7 mil dólares en adelante, mucho más también se puede llegar a pedir. Lo que nos dicen es que necesitamos pagarle a los abogados, porque son muy caros, y lo que nos están pidiendo ahora es dinero, evidentemente para el trabajo que están realizando. Ahora, en estos momentos, hay una persona, es un casero, que han traído de un campo para custodiar la casa, ¿sí? Una casa que los vecinos se acercan, muchos miran, algunos sacan fotos, otros tienen un poco de bronca, ¿no? Con la situación, estamos hablando de Pérez y Callao, uno de los principales acusados, y que están dentro de, bueno, de esta causa, ¿no? Por la desaparición del menor. Fíjate adentro, que ya vas a ver, que hay bastantes cosas. Paco, no hay otro movimiento. Claro, hay bastantes cosas que faltan ya, ¿sí? El del casero. Sí, hay un casero dentro de esta propiedad. El hijo, perdón. Hoy nos atendió bastante bien, y pudimos entender, ¿no?, más o menos cómo era lo que pasaba. El hijo de Pérez y Callao, que no vivía ahí, vivía en otro lugar, ¿no? Digo, tampoco se acercó, los vecinos dicen si lo vieron, si fueron a sacar cosas de la casa, si hubo algún movimiento. Porque al necesitar dinero, supongo que no solo pagó un facu, no solo está en la lanza. Pudimos hablar hoy con él. ¿Y qué te dijo? Claro, pudimos hablar con él. Él estaba muy enojado con nuestra presencia aquí, no solo de nosotros, sino de cada uno de los medios, de lo que se habla, ¿no?, de lo que se dice y demás. Además, yo intenté explicarle que ya iba a venir en vivo, que le iba a ofrecer el micrófono, ¿sí?, cuando vamos a buscar los equipos y demás. Él dice que no, que no quiere hablar absolutamente con nadie, que de eso se va a encargar la justicia, y que hay mucha gente que está diciendo pavadas, ¿sí?, así es como lo dijo él. Entonces nosotros le ofrecimos, por supuesto, ¿no?, el micrófono, que venga a hablar, que pueda expresarse, pero él no quiere absolutamente nada. Pero, Facu, nosotros acá nos movemos y siempre estamos mostrando, a diferencia de muchos, estamos mostrando papeles incluso, estamos diciendo lo que dice la justicia. Hay que hacerle entender a él que también nosotros seguimos a la justicia, que como él dice, dirá la verdad entonces. Bueno, pero hoy día la justicia a su mamá y a su papá los tiene imputados y además los tiene detenidos. No le han dado la posibilidad de ningún tipo de escarcelación. Así que la verdad que nosotros encantados si él quiere hablar y quiere decir su verdad. Y también es entendible que quiere ir a la casa de los padres a buscar más dinero. Yo no sé, ¿este chico qué hace? ¿Se sabe el hijo? Si también tiene trabajo, ¿no?, puede ayudar a sus padres. ¿Se sabe qué hace? Sí, por supuesto, tienen comercios, tienen comercios en algunas partes de la ciudad, también se dedican a parte de la ganadería y demás. Nos dijo, ¿no?, no tenemos mucha plata, tenemos por lo menos tres cuadras de campos, tenemos dos lanchas, tenemos algunos bienes que fueron, bueno, hechos por nuestro esfuerzo, así me lo dijo, por nuestro esfuerzo en el comercio, en las partes privadas. Lo bien es que tienen no son baratos. No son baratos, por eso. Pero para otra cosa, se me ocurre esto, porque esto es porque la madre dice que no está trabajando. La única que solventaba la casa, la lancha, los autos, el campo, era con el sueldo de la madre. Pero ese jubilado, acordate, que fue, es más, el viernes 14... Pero él la jubilación no la cobra. Claro, con la jubilación. Obvio que sí la cobra. Por eso. Obvio que la cobra. Pero pareciera que el sueldo de la madre es, no sé, millonario. No, un sueldo de un funcionario municipal el 9 de julio, ¿cuánto puede ser? Ah, bueno, ahí está, entonces. No te llama la atención que digan, no tenemos plata, porque no voy a trabajar. Y hay que mantener al abogado con eso, que con la jubilación... No tiene trabajo igual. Sí, y también mantener la infraestructura de la casa, ¿no? Claro, es una casa grande. Mantener una casa que ahora vemos que se empieza a venir un poco abajo, también nos hablaba la gente que puede llegar a venir a este lugar, que también tiene, vas a ver un silo, tiene algunas máquinas allá atrás que están todas paradas. También entendemos que van a ser próximas a la venta, en los próximos días, porque según la familia, según el hijo de Caillaba, necesitan dinero, ¿sí? Para solventar estos gastos, eventualmente vienen a pedir los abogados. La otra cuestión es quién lo va a comprar. El 9 de julio, ¿cómo está el 9 de julio? Bueno, ¿tiene que venir alguien de afuera o a buen precio? Y en este momento... Está barata seguramente. ¿Sabés cómo se la sacan de la mano? Cuando hay alguna necesidad. A propósito de eso, la lancha que pretenden vender, te escuché mal, lo dijiste que está en torno a los 7.000 dólares. Sí. Sí, sí es para pagar abogados, ni nos sentamos a hablar. De ahí en adelante. Bueno, no es ahí en adelante. De una defensa como esta, sí es para arreglar con los abogados. Ahí están los abogados. Ni empezamos a hablar. Los 7.000 dólares le puede alcanzar para los abogados. Hay que ver qué arregló el abogado con su cliente. Eso es muy... A ver, desde el colegio de abogados te da pautas, pero después dentro, el arreglo privado que hace el abogado con el cliente puede ser cercano o no a lo que el colegio de abogados. ¿Es una causa difícil para los abogados? Y convengamos que es una causa mediática que hace 50 y pico de días que está en forma permanente al aire, en cadena nacional. necesita de una organización mínimamente de abogados para poderla llevar adelante. No lo puede llevar una persona solamente. Y todo eso son costos como para poder afrontar y dar una batalla casi igual con el Estado. Porque para eso a uno lo contratan como abogado defensor. Entonces, si uno no cuenta con los medios y está buscando una lancha, que casi te diría que es imposible, porque si se la van a entregar, se la van a entregar en carácter depositario judicial, del cual no va a poder ni vender, ni permutar, ni enajenar. O sea, que casi diríamos que el que lo está pidiendo, hasta diría, no quiero hablar del doctor porque no lo conozco, pero es casi una crónica anunciada de lo que va a suceder. O sea, no se la van a dar para poderla vender. Es difícil que se venda una lancha. Y sabiendo que no hay igualdad de armas, porque no hay igualdad de armas entre el Estado y los abogados en ningún fuero. Pero lamentablemente estamos muy desválidos los abogados respecto a lo que es la igualdad de armas con el Estado. ¿Hay posibilidades que se le den la lancha para vender en estas circunstancias? No, en lo personal, pienso que no, por varias razones. La primera, si hay un procesamiento, como bien dijo recién el Pampa, es algo que es claro, si hay un procesamiento, va a haber una inhibición, van a acreditar y no se va a poder vender. Y en segundo lugar, si se la dan, le van a decir, todavía no la terminé de periciar y quizás la quiero periciar. Se la doy en depósito judicial, no la podés ni vender, ni permutar, ni enajenar. Claro, ahí está el punto. Claro, claro. Es un escrito, casi diríamos, que anuncia la salida, casi diríamos, del abogado que está participando. Pacu, el hijo de Caillaba, que llegó hasta ahí a sacar esas cosas y demás, vive el 9 de julio, se mudó, ¿dónde estaría residiendo? Porque también está su papá Bertón, que es también funcionario, creo que, del municipio. ¿Qué se sabe de la familia paterna de este joven? Bueno, hoy hablando con él, me explicaba que tanto él como su esposa intentan llevar una vida normal, pero que no están pudiéndola hacer desde aquel día porque, claro, la gente los empieza a señalar con un dedo, empieza también a molestar el tema de que ellos vengan a este barrio, a este pueblo... ¿El hijo es Jorge? Sí, Jorge, Jorge, Jorge. El hijo de Jorge Bertón. Claro, porque el papá también se llama Jorge. Claro. Jorge padre. Claro, el ex marido de Victoria. A mí lo que me dicen es que ellos residían en el pueblo el 9 de julio, pero cuando pasó todo esto se habrían mudado a Chavarría, que es otra localidad, aproximadamente a 30 kilómetros de lo que es 9 de julio, porque ahí vive la familia de la esposa de Jorgito Bertón y, bueno, dadas las circunstancias y que la gente, la realidad es que no los quiere ni ver, el resto de los ciudadanos, ellos tuvieron que irse de 9 de julio. Sí, eso también es un despropósito, que vos no puedas seguir con tu vida porque un familiar tuyo está envuelto en una trama judicial, pero no le entra en la cabeza a la gente. La gente trafola la culpabilidad o la sospecha a toda la familia y la verdad es que no. Si hay algo que sospechar será para Pérez y para Caillava. Claro. No para Jorge Bertón y todo lo que... Es individual, obviamente una persona, no una familia. Eso hay que tenerlo en claro, porque el juez es peligroso, ¿no? ¿Pérez sigue siendo también funcionario o...? No, Pérez no era funcionario. No, no era funcionario. Retirado. Pérez es retirado de la Marina. Y creo que Horacio dijo cuánto era más o menos un suelo, lo que ganaba, un palo era, no un palo de moneda. Pero yo no hablo de Pérez, hablo de Bertón. Ah, de Bertón. Bertón es funcionario. Bertón padre. Pero Bertón padre acá no tiene nada que ver. Y acá no tiene nada que ver, Bertón padre. Bueno, no importa, es funcionario de 9 de julio, puede llegar a tener algún poder. La ex mujer, la que está presa, la madre de sus hijos. Hay que ver cómo quedó la relación. A ver, él era secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de 9 de julio. Hay que meter preso toda la familia, toda adentro. No digo que vaya preso, digo que alguien investigó los lazos, los nexos de los funcionarios en 9 de julio. Digo, el ex marido de Caillaba y la madre de sus hijos es funcionario en 9 de julio. Bueno, pero es como decir que investigó en el intendente porque le dio trabajo a Caillaba, qué sé yo. Y aparte, Bertón, además de ser funcionario, también tiene una tomatera y tiene muchos campos. E incluso me dicen que Jorjito Bertón... Tomatera, o sea, plantación de tomates. Exactamente, trabajaba, o sea, digamos, su ingreso es que se dedicaba a trabajar en esos campos. Sí, claramente la familia Bertón Caillaba no son caídos de un cátre, como se dice comúnmente. No son millonarios. No son millonarios, pero tienen muchísimas hectáreas de campo. Tienen bienes que no se condicen con una clase media-baja, sino más bien acomodada o clase alta. Lanchas, camionetas 4x4, varias casas, porque hemos visto allanamientos ahí, hemos visto allanamientos en Chavarría. Tienen un silo, tienen campos... Eso tendría que estar mirando la justicia también, ¿no? Ya se lo pidió la jueza. Si coinciden los bienes con la actividad. Último pedido de la jueza que lo tenemos, lo leímos acá la semana pasada, creo que no sé si fue lunes también, lunes o martes. El primer pedido era, y es lo que dice acá, los bienes patrimoniales, saber eso, saber si viajaron, cómo tenían o si viajaban, si salieron del país o no, pedidos de migraciones. Pero los bienes, las cuentas bancarias, las redes... Es muy llamativo, ¿sabes qué, Lili, también? Las billeteras virtuales, todo, ¿eh? Callaba tiene Linda, uno de los campos de Callaba, Linda con el de la abuela de Loan. Con Catalina. Claro, no habrá sido por ahí... Con el pañagua también no... Con ese campo... Es un tema que habría que prestarle un poquito de atención, ¿no? Ese famoso almuerzo. No habrá sido alrededor del tema del campo, y no tanto el chico. Y voy un poquito para atrás respecto de Pérez, ¿no? Porque Pérez es retirado de la fuerza. Ahora, hay que ver si es retiro activo o si es retiro pasivo, porque lo que va a variar ahí... Todos los retiros son activos. No. No, no, no. Salvo que tenga alguna discapacidad. No, no, no. ¿Sí? No, no. Los retiros son activos hasta una cierta edad y después se convierten en retiros pasivos. No es así. Sí, sí, es así. Bueno, conozco el tema. En todas las fuerzas es así. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia? No, no importa. No obstante eso, si es retiro activo, claro, influye porque es posible que le hagan un sumario administrativo y que inmediatamente eso repercute en lo que es en el sueldo del señor, que es un retiro activo. Ya se lo hicieron. Distinto cuando es un retiro pasivo. El administrativo ya se lo hicieron. Si se lo hicieron, es un retiro activo. Bien. Bueno, aparentemente él no tenía problemas, se jubilaba por la edad y todo eso. Sí, es más, ¿se acuerdan que el viernes 14 ellos cuando van a Corrientes que Caillaba va al médico, recordá que ellos después salen y van a la caja de jubilaciones porque él tenía que hacer un trámite respecto a su jubilación y después van a almorzar a un restaurante que está todo en la declaración que hacen como testigos. Sí, sí, en la testimonial, en la primera, que la leímos acá también. Exactamente. Bien. Bueno, hoy entonces los ojos están acá para ver qué pasa también. El hijo de... ¿Qué se llevó? ¿Se llevó algo? ¿Tenemos todavía ahí a Facu? Estaba el video, ¿no? ¿No nos escuchás? Hay un video que lograron ustedes registrar de la salida de este joven, ¿eso es así? ¿Y pudieron ver qué se llevaba? No pudimos ver qué se llevaba Lili, pero cuando nosotros pasamos por aquí por el frente de su casa, junto con Ale Ledesma, pudimos notar que cuando él ve nuestra presencia, se esconde, básicamente cierra la puerta de su camioneta. Ahí lo estamos viendo, Facu, perdón que te interrumpa un minutito nada más. La que fue peritada. Para explicarle a la gente que estamos viendo el video que ustedes registraron, nuestras cámaras que estuvieron ahí en vivo y estamos mostrando la camioneta, la camioneta blanca que sí, claro, fue la peritada. Ahora sí, Facu, contanos más. Exacto, esa camioneta que están viendo ustedes, esa camioneta blanca, es la misma que estaban peritando cuando estaba la lancha, ¿recuerdan? Claro. Con Kiko Ortiz que mostraba la lancha en el patio. Claro, una Volkswagen Amarok, color blanca, que es la misma que estuvo acá durante el día de ayer, durante todo el fin de semana, y que trajo a, bueno, a Jorge, ingresó a este domicilio y empezó a sacar algunas cosas. Cuando notó nuestra presencia, entonces cierra la puerta y se encierra allí hasta que nosotros nos retiramos del lugar. Ahora pudimos observar que faltan algunas cosas dentro de la casa y tenemos entendido, entonces, ya con la confirmación de él mismo que nos dice que necesitan dinero para pagarle a los abogados. Claro. ¿Fue solo él? ¿No fue con nadie más? Cuando se graba el video, él estaba solo, pero hoy cuando vino a hablarnos estaba acompañado por su pareja, ¿sí? Tenemos entendido que es su pareja, que también estaba en la misma sintonía que él, ¿sí? Pidiéndonos que no querían hablar, que, bueno, que se decían muchas cosas de ellos y demás. Sí. Y el casero, ahora sí, el casero está ahí adentro. El casero está adentro, el casero está adentro, cada tanto nos mira, intenta, bueno, comunicarse, seguro, comunicarle esto a Jorge, que nosotros seguimos aquí. Y, por sobre todas las cosas, bueno, Jorge seguramente estará esperando que nos retiremos para venir a este lugar. Nosotros lo invitamos una y otra vez a darle el micrófono a él y que pueda contar su verdad también para defenderse, ¿no? Claro. De la opinión de la gente, de absolutamente todo, y por sobre todas las cosas, para mostrar su verdad. ¿Y los vecinos se acercan, dicen algo, le fueron a decir algo a él? ¿Qué relación tienen hoy? ¿O directamente no quieren saber nada de los peres y caillabas? Yo te digo que los vecinos, algunos, los más cercanos, intentan alejarse un poco de opinar y demás, pero sí los vecinos que vienen desde otras partes, que no son de acá de la cuadra, vemos como algunos sacan fotos a la casa, otros muy molestos. Nosotros no vimos cuando él estaba, no había vecinos, pero entendemos que no es del agrado de todos, ¿verdad? Perdón. Su presencia, tanto la de él como la de eventualmente peres y caillabas. Todo un tema va a ser ese. Algo que hablamos el viernes y que lo contamos acá como una de las últimas medidas. ¿No tiene consigna policial, no, la casa? No, la levantaron. Por eso, por eso. La levantaron, ¿te acordás? Por eso, a eso iba, que el viernes o jueves lo contamos, que pedían levantar para hacer de alguna manera economía con los miembros de la fuerza que estaban afectados a la búsqueda de más, todos de la federal, porque recordemos que la federal en corrientes debe tener hombres, pero no tiene cientos de hombres de la policía federal, Correntina, o sea, la sede de Correntina. No, de hecho, llevaron más de 15 grupos de Buenos Aires. Y esa gente empiezan a relevarla y sacarla. Por ende, esta casa ya está libre. Los de Corrientes Capital también. El departamento de la calle Nicochea y demás, todo. Faja, custodia, custodia también a la Udelina, ¿te acordás? Sí. De la casa de la Udelina, la casa de Catalina. Todas, todas las custodias se levantaron. Revisando un poco lo que fueron los procedimientos en la casa de este hombre, había una mujer que al principio de la desaparición de Loan, cuando se detecta que había sido, digamos, que ya estaba Caillaba y Pérez detenido, empiezan a, obviamente, investigar al entorno familiar, van a la casa de los dos hijos, ahí se detecta la lancha y la camioneta, y una de las vecinas declara que el día de la desaparición de Loan, el 13 de junio, había escuchado cerca de las 11 de la noche una camioneta que llegó a toda velocidad y se fue para la zona de Algarrobal, que es la zona donde vive la abuela de Loan. Sí. Digo, por eso, según lo que contaba recién Lili, bueno, ¿qué decían los vecinos? Bueno, algunos vecinos vieron que en esta casa, esa noche hubo movimientos. Hay que ver si esos movimientos tenían que ver con la búsqueda de Loan o con la desaparición de Loan. En ese horario, recordemos que fueron al hospital. Exacto. 11.09, está el acta firmado, donde dice la señora María Victoria Caillava, llegó y se le dio tal medicación, que creo que fue un inyectable, y después se fue. Porque tenía tos. Claro, que por cierto, la semana pasada, llamaron a declarar a Estela, que era la enfermera que tiró los celulares. Los celulares. Todo tiene que ver con todo, está igual. Hablando de, nosotros decimos justamente el tema de que hay que tener cuidado también, cuando hablamos de los vecinos, de que el delito es personal, lo comete una persona. A veces la familia no tiene nada que ver. Y Apelo les va a contar algo de lo que pasó justamente con la casa de este muchacho que hoy fue a buscar cosas de la casa de su mamá, de Caillava. ¿Qué le pasó a la casa de Bertón, Belú? Exactamente, Lili. Acá un vecino nos comparte, mira, cómo vandalizaron la casa de Jorgito Bertón, del hijo de Caillava, donde le ponen, habla, Caillava, hacelo por tus hijos. Se la vandalizaron toda. Esto fue exactamente al otro día en que Victoria Caillava y Carlos Pérez fueron detenidos. Así la vandalizaron los vecinos. Suena amenaza también, ¿eh? ¿Le hacelo por tus hijos? Y los vecinos, sí, ellos, bueno, muchas veces toman el toro por las astas y hacen cosas que, bueno, que no deberían, porque también hay que decir que por estos momentos el hijo está libre. Claro. No está sospechado de nada. No sospechado de nada. ¿Declaró Jorgito? Ni declaró Jorgito. Acá está, mirá. Ni declaró. Sí, le allanaron el domicilio a Jorgito. Claro. Hay un hermoso error. Hacelo. 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 Y bueno, pero... Para amenazar. No, es tremendo. Pero bueno, hablá. Hablá. Caillava. Acá también, hablá Caillava. Ahí también, hablá Caillava. Con Belarga. Con Belarga. Hacelo por tus hijos. Por tus nietos o hijos, dice. Hablá. Nietos, dice. Hacelo por tus nietos. Es cierto, dice por tus nietos. Pero yo ya chequeé con más de un vecino. Esta es la casa en donde vive Jorgito Bertón, el hijo de Caillava. Detenelo. Ahí está. Ahí. Hacelo por tus nietos. Hacelo por tus nietos, dice. ¿Tienes nietos? Será un mensaje para Victoria, entonces, que se le hicieron. Jorge está casado. Jorge está casado y tiene hijos. Sí, Jorge. Pero acá dice Caillava. Y bueno, pero son los nietos de Caillava. Es directamente para la madre el mensaje. Sí. Que no está bien, no está bien. Si habla es porque le conviene a ella judicialmente, ¿no? Porque por su nieto o porque la amenacen. Claro. Es una jungla esto. Y ojalá que Tito González un día quiera explicar también, ¿no? Que cómo están. Además para saber cómo están. Porque llevan también, ¿cuántos días? De los 52 días, casi 53 que desapareció el loba. ¿Cuántos días llevan los Caillava detenidos? Y pará. ¿Más de un mes? Ya te busco. Pará. Más de un mes. Más de un mes seguro. Más de un mes seguro. Ellos se pierden, desaparecen el loba en el 13. ¿Para miércoles, jueves de la semana siguiente? Será un 20. Empezaron a detener a los demás. Fue un sábado. 20. Ah, días que detuvieron a Caillava y Pérez un sábado a la noche. Puede ser el 14, 15, 20, sí, 20 y pico. Mientras tanto te sumo que esta vivienda, la que fue vandalizada, es la que está situada en calle Verón de Astrada. Que tengo entendido que también es donde está Facu por estos momentos. Es decir, que ellos pintaron y taparon estos mensajes que les hicieron los vecinos. Claro. Bueno, pero esto tampoco está bien, ¿no? El vandalismo, agarrar, tomar decisiones de vamos a escrachar la casa, están los hijos. Hay, puede haber menores, que es lo que pasa también con la Udelina. Hay chicos menores. La verdad que no tiene mucho sentido. Néstor. 22 de junio. Ahí está. El día de la detención de Caillava y Pérez. 22 de junio. Me tiene el palo. 23. O sea, que llevan... Más de un mes. Más de un mes. Un mes y medio. Entonces, ¿cómo estará esa gente? Pero González nunca habló. No. Entonces no lo sabemos realmente. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? Si le pidió... Lo que sí sé que estos días, y lo comentamos el viernes, lo que me decían es que varios van a pedir una escarcelación. Y si no vienen a la escarcelación, un pedido de morigeración, alguna domiciliaria, o algo por el estilo. Y porque la cantidad de días que llevan... No, no, está bien, pero la domiciliaria, ¿por qué? Bueno, y qué sé yo. Eso es posterior. La Udelina por los chicos. La Udelina por los chicos. Ese pedido es posterior a que se resuelva la situación procesal que debería ocurrir el próximo miércoles. Claro. Si hay procesamiento con prisión preventiva, entonces sí corresponde. Ahora, si el procesamiento es sin prisión preventiva, queda libre. Entonces no tiene sentido. Lo que deben demostrar es que no hay entorpecimiento del proceso ni peligro de fuga. Exacto. Entonces el juez eventualmente, fuera de que hay artículos en el código en los cuales se establece... Sí, pero eso es la escarcelación, Leo. ¿Eh? Eso para la escarcelación. No, no, no. ¿Para la domiciliaria? ¿Por qué? También. La domiciliaria se puede pedir mientras demostrando que no hay peligro de fuga. ni entorpecimiento del proceso... Sí, pero también va de la mano de que vos tengas una enfermedad... No siempre, no, no. Pero para ahí, ¿no pesa el delito? Si no vivirían, vivirían en su casa los delincuentes. Pero estábamos diciendo que el delito no pesa en ese caso. Bueno, el Estado lo que va a argumentar es que por el peligro de fuga, por la pena en la expectativa, claro. Eso, por eso. Van a argumentar eso. Pero eso es imperjuicio de eso. La defensa puede pedir el arresto domiciliario igual. No tiene que haber una enfermedad, lo puede pedir igual. Eso, igual, el tema de la pena en la expectativa se modificó en un plenario de la Cámara de Casación de hace unos 15, 17 años. Le dice que no es suficiente con que la amenaza de la pena sea muy alta para que eso haga presumir que hay peligro de fuga. Tiene que haber otros elementos que hagan pensar que estando en libertad puede eludir la acción de la justicia. De cualquier manera, como hay una superpoblación en la mayoría de las cárceles, lo que hace...